que tal gente esto es de todo y rap yo soy hvd y hoy día nos encontramos con un enorme invitado el profesor manuel cárdenas él ha sido mi profesor de literatura en secundaria y hace poco descubrí que estaba subiendo vídeos analizando con profundidad batallas de rap pero desde una perspectiva de la literatura él lo hace en sus clases tiene un canal donde sube highlights de eso y lo voy a dejar en la descripción y ahora que lo tenemos el de todo y rap vamos a ver unos momentos interesantes justamente desde el ámbito de su materia favorita la literatura realmente es un gusto para mí tenerte aquí manuel el gusto es mío acepté la invitación de inmediato porque me parece interesante trabajar esta variable este concepto de las batallas de freestyle definitivamente junto a la variable literatura por ser ambas manifestaciones del arte creo que es importante trabajar el curso de literatura en una forma transversal y que mejor que trabajarlo en cuanto al aspecto musical y obviamente también literario entonces vamos a revisar los momentos de batallas que tenemos aquí desde un punto de vista literario y su idea es la de veo hoy no vas a vencer mi pana yo te he ganado ayer hoy y me he pasado mañana en esta liga tú eres participante eres una duda existes para despejarte yo soy la alarma no me querías contrincante porque he nacido para poder despertarte hay mil maneras de morir la peor de todas en fms con gafir que hace mister ego aquí si es como el canal de forte solo presume de transmitir no has mejorado tu táctica y no sabes el enigma de esta máquina este año es patético es una rifa o la lotería va a quedar tú o décimo y es el 9 fiera yo juego de 9 porque te llevo la delantera son las sílabas colega si la vas tu boca puede que tus manos mueran un montón de recursos no se libra de que mi moneda tenga peso tú que me vas a contar seguro estos son lifax porque rapeo desnudo que te hace pensar todo esto no tú lo acabas de decir recursos estos recursos es lo que comúnmente se conoce como figuras literarias por ejemplo ahí podemos ver que uno es el caso de la de la dilogía o sea de la el doble sentido que es lo que usualmente utiliza gafir que hace mister ego aquí es como el canal de force solo presume de transmitir transmitir una emoción y a la vez como force que tiene un canal transmitir en vivo exacto la idea del stream aplica ahí este recurso como también lo de only facts y only fans esto es only facts porque rapeo desnudo y lo de only facts como only fans o sea ahí se establece ya una paranomasia hay un parecido entre la palabra fans y facts como decir lentes y lentos o paso, piso, peso, remo, rema, roma esa idea de la paranomasia por ejemplo si nos damos cuenta en principio Gassir busca cada uno de estos estímulos o sea cada una de estas palabras en este hard mode para atacar o sea es algo casi muy particular en Gassir hay otros freestylers que a veces juegan con la palabra emplean wordsplay pero no las utilizan necesariamente esos estímulos esos estímulos para atacar al rival también está el tema de sílabas 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 tus manos puede que éstas se mueran ahí incluso vemos dos figuras literarias la idea del calambur palabras que por separado podrían tener un significado y juntas expresen un significado diferente sílabas sílabas tus manos puedan que éstas mueran o sea morirse las manos ya es una personificación o sea literalmente las manos no se podrían morir pero ahí está aplicando ya una personificación y también un calambur es muy sencillo habla de padre tu padre te abandonó no es sencillo y en tu cumpleaños una caja de cigarrillos pero yo soy un niño que si solo y me fumé esos callos el padre volvió ¿sabes cómo lo conocí? su hijo quería una foto con Stick bien acá lo que hace Stick es genial con pocas palabras ya prácticamente te ha planteado toda una historia sí y esto es algo que se destaca mucho en el aspecto literario por ejemplo existe mucho esta tendencia por el minimalismo o sea hay micro relatos por ejemplo y donde el reto el objetivo principal es contar una historia con la menor cantidad de palabras posibles como también hay microteatro o en el caso del cine también el cortometraje es decir hay un interés por querer contar algo mucho más amplio con pocas palabras acá por ejemplo tenemos una historia es decir el padre abandona un hijo forma otra familia y ahora ese hijo admira a su medio hermano sin saber que es su medio hermano y regresa con el padre ahora pedirle una foto a Stick y todo en 10 segundos en un patrón exacto en una respuesta es una respuesta y es como una sentencia o sea suelta la imagen pero a través de esas imágenes en el público ya genera todo esa expectativa incluso Ernest Hemingway trabaja mucho lo que es la técnica del iceberg la idea en literatura del iceberg o de la técnica del iceberg en temas narrativos es que haga sentir al lector que hay una historia debajo del agua o sea que te muestra un pequeño aspecto pero tú tienes la sensación o sabes que hay mucho que no te está narrando el autor pero que está debajo y prácticamente Stick sea o no sea cierta esta historia uno como público lo cree de inmediato y siente empatía con quien acaba de soltar una frase como esa genial yo no lo había visto de esa forma de que era como hacer un micro relato en un patrón pero viéndolo desde ese ángulo pues es todavía más valiosa la respuesta arrancamos estamos mostramos los tramos épicos transformamos somos los amos magnéticos tú solo te enfocas en lo estético y superficial en lo banal y en lo más patético no ves lo que yo veo y no te hablo solo de vista como sentido sino que no has sentido el freestyle como lo vivo así que no te creas artista si no tienes ni chispas ni sonidos este combate se terminó traje mi mensaje porque ya generó él me está escuchando es un mensaje de voz pero para tus orejas soy un masaje veloz estás acapao loco que ha pasado te has topao con el Jace Prime mi freestyle ya te ha acabado estás desahuciado desolado toco desolado luego paso por rey te dejo retirado me dicen cheppy bola cheppy que he ganado no vas a entender los trucos de este mago siniestro te arrepiento cuando ves lo que hago rapear como J sería tu logro desbloqueado si quieres intenta ver como fluyo que soy una tormenta de murmullos date cuenta que yo te destruyo soy un ala delta pero del tamaño delta o anti azul bestial en ese momento explotó todo esto en principio destaca más por el aspecto musical y lo del aspecto musical tiene que ver por algo que también tiene un sustento literario normalmente en la poesía tradicional había tres normas tres normas que era el ritmo la métrica y la rima pero la métrica no es lo mismo que hoy en día por ejemplo en el freestyle o en el rap se conoce como métrica en la poesía métrica era la medida del verso tal cual o sea no es lo que normalmente hoy lo asociamos a las estructuras y los skills no normalmente la métrica no normalmente no literalmente la métrica en un poema era la medida del verso es decir cada verso tiene cierta cantidad de sílabas exacto eso un octosílabo un verso de ocho sílabas hay métrica regular o sea los que todos tienen la misma cantidad de sílabas y la métrica irregular que son los que tienen un aproximado o sea ocho siete ocho seis siete y el ritmo se refería a el ritmo en la posición de los acentos en este y la rima bueno lo que todos ya conocemos pero en el caso del ritmo la genialidad por parte de algunos freestylers que tienen buen flow como el caso de Vihai o de o de Jace o de Trueno es por la posición también de los acentos o sea lo que nosotros vemos normalmente en un poema vuelvo con la idea de un poema tradicional porque hoy en día esto ya es opcional hay gente que no rima en sus poemas exacto actualmente por supuesto es más yo también tengo justo un poemario publicado en el youtube o sea lo he dejado ahí y por ejemplo alguien que podría revisarlo puede decir pues no pero acá no encuentro rima bueno se llama poética en reproducción el poemario y no es que se ciñe a normas clásicas en el caso del freestyle o del rap por una cuestión musical si se ciña estas normas clásicas porque normalmente la poesía clásica era para declamar incluso la poesía en sí como género literario es género lírico o sea que ahí la misma palabra ya está vinculado a lo que hoy en día conocemos como lo musical lo lírico porque era incluso acompañado por una lira así es que la poesía nace con una inclinación musical y por eso manejaban un ritmo y el ritmo se determina por la posición de acentos esto significa el alternar palabras agudas con graves con esdrújulas y que tenga una especie de orden lo que hace jace o lo que hace pues algunos exponentes lo que hacían por ejemplo los de mundialista crew o cocinando skills o sea que era jugar con estas estructuras y esta posición de acentos era esto o sea determinar un ritmo y definitivamente también tiene su lado poético porque esto de soltar de que es una tormenta de murmullos y para tus orejas un masaje veloz o sea tiene elementos obviamente que son muy típicos de poesía también o sea son imágenes poéticas y también hay en cuanto a la estructura también golpes silábicos un ala delta pero del tamaño delta o anti suyo o sea estos golpes son los que encienden definitivamente a la gente porque se maneja ese ritmo y eso va a determinar también la musicalidad que bueno en el ascenso que era sweet pero si le apetecía te partía el gacir entonces yo soy la luna y tú el mar de los MCs porque lo mucho que subas va a depender de mí si era con las dos lo entiendes y me sale el mar vas a mamar del detergente perdí soy como el mar haciendo los tsunamis siempre me tiro hacia atrás para regresar más fuerte vamos a regresar más fuerte tú estate tranquilo que en el pino te trasciende voy a ahogar su puerto sobre este lago inerte no te preocupes lo que hay para arrastrar te lo devuelves oh yes oh yes que duro a este puto niño lo estoy volando porque en el rap soy como Vinicius este es un ovni mi rapa santo que plataformas por oblivion mira somos el barco de vela en la jornada pero velas distintas te lo explico cara a cara porque el rap es el viento que a esas velas soplaba a una la acelera y a otra vela la apaga lo último ya fue increíble acá en principio el manejo de la metáfora por ejemplo Gassir juega mucho con las comparaciones y la metáfora y el símil son dos figuras que juegan con el pensamiento normalmente las figuras literarias están agrupadas ya sea en figuras de sonido por ejemplo como ya hace un momento hemos mencionado el caso de la paranomasia o sea juego de palabras que se parecen así también hay por ejemplo figuras gramaticales o figuras de dicción que ya consisten en repetir palabras jugar también con los significados de algunas de estas palabras y en el caso ya de las figuras por ejemplo de fondo o de pensamiento ya juega precisamente con estas comparaciones entre estas por ejemplo podemos ver el símil que realiza una comparación utilizando un conector por ejemplo el como como parecido igual que es similar y esto es lo que utilizan muchos freestylers en este caso precisamente Gassir y Sweet Pain que suelen decir eres como o subides como y empiezan a establecer ciertas comparaciones en este caso Gassir por ejemplo llama la atención que te plantea una metáfora muy interesante y muy también poética por ejemplo yo soy la luna o sea de frente te plantea esa metáfora yo soy la luna y tú eres el mar de los MC MCs lo mucho que subas va a depender de mí y claramente esto de subir es una analogía ya entre lo del mar y la tabla del FMS la idea del ascenso en la tabla así es que Gassir es muy gráfico lo mucho que tú subas va a depender de mí porque yo soy la luna y tú eres el mar de los MCs sí es muy bonito es muy bonito y ¿cómo describirías igualmente en pocas palabras qué es una metáfora? una comparación una palabra sería pues eso una comparación por ejemplo yo puedo ubicar pero cualquier comparación es una metáfora no tienes que no dejar explícito que es una comparación por ejemplo puede ser una comparación directa o puede ser también un reemplazo o sea una persona puede decir tus dientes son perlas y ya es una metáfora porque estoy diciendo literalmente tus dientes son perlas no como el símil que sería tus dientes son como perlas o cual perlas tus dientes no tus dientes son perlas o sea una diferencia en decir que algo es parecido y algo es literalmente o también puedo decir las perlas de tu boca o sea esto significaría que al asumir que tus dientes y perlas son exactamente lo mismo ya no digo dientes sino ya diría a manera de reemplazo las perlas de tu boca entonces es más como una atribución exacto lo mismo que hace justo al final un poquito antes que lo hayamos detenido o sea también establece esto de de plantearte toda la figura somos un barco en esta jornada pero de velas distintas y te lo va explicando el rap es el viento porque a una vela la acelera y a otra vela la apaga que locura eso me parece a quien se le ocurre es tremendo porque también juega nuevamente con la dilogía o sea juega con la idea de vela la del barco y vela la de pues una velecera y por eso a la vez que es una metáfora y claro exacto y te pinta toda la situación o sea no es solamente que recaiga en una sola persona sino en todos los elementos el rap es el viento estamos en un barco tú eres una vela yo también pero tú eres la vela que se apaga yo soy la vela que es impulsada por ese viento que es el rap o sea es como pintar toda la figura toda la escena lo mismo que también establece con lo del mar y la luna a veces cuando te tiran flores tienes que pensar en lo tuyo y no es por tu carrera te están mandando una indirecta eres un capullo porque estoy a punto de hacer la metamorfosis a la mariposa hay que ver siempre el lado positivo de las cosas y ya para acabar esto lo hago sin prisa a mí me despiden con rosas a ti te despiden con risas ¿sí? tío ¿cómo juegan también nuevamente con la idea de la dilogía? coge lo de la rosa y va por lo del capullo ¿no? no entiendes te están diciendo que eres un capullo que en España es un pequeño insulto exacto entonces juega con esto pero Mau no lo dejen visto simplemente le da vuelta a la figura muy buena respuesta exacto sigue el hilo y RCE no continúa con esto ya se va por otro lado y acá también incluso otra figura que destacar también es lo de a mí me despiden con rosas y tú causas risas esto de rosas y risas también es una paranomasia o sea definitivamente Mau está jugando mucho con el tema constantemente y a veces pasa algún público pues lo pasa por alto porque más se concentra en su puesta en escena en su puesta en escena como también en su flow o lo que o lo que significa ser Mau y a veces no se da cuenta que también es muy técnico en otros aspectos si si un perro se pelea con otro diente a diente termina por desgarrarle el diente pero un gato se mete terminó bebiendo sangre diferente y si un humano está al borde de la muerte necesita transfusión de sangre urgentemente y su hermano o amigo se lo da de repente está viviendo por sangre diferente y si yo te estoy haciendo terminaciones potentes son de lo que se hacen siempre sino como un ingenio excelente estoy yendo a sangre pero con sangre diferente y si no te estoy golpeando y te estoy analizando de frente cuando a Karim le pintaron la frente fue sangre divina otra sangre diferente ¿qué quieres de repente? si lo que hago es al frente si me muerdo la lengua inocentemente estoy probando otro tipo de sangre diferente obviamente él va a dar lo mismo estando al frente cuando se caen las cosas si me tiraba un minuto demasiado fuerte esto fue sangre y esto será sangre diferente wow obviamente lo hice antes de mi muerte tomo mi propia sangre antes de mi muerte para ya no tener que tomar sangre diferente una más para que lo grite la gente usted hace una canción que diga la gente como se llama la obra sangre diferente no, qué locura este es un minuto único único, 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 único para comenzar la temática es rarísima sangre diferente yo no sé a quién se le ocurre poner esa temática pero Skip lo aprovechó de una manera creo que de la mejor manera posible sí es que ahí yo creo que tiene que ver mucho con la idea de la dinámica de contar una historia con esta temática en este caso desde lo literario ¿cómo podrías describir el minuto? explota muy bien la temática o sea, fue muy ingenioso porque también el hecho de repetir lo de sangre diferente que ya lo maneja como una especie de estribillo va a hacer que el público lo coree o sea, es lo que ocurre por ejemplo esto también se ve ya que me acabas de preguntar con la cuestión literaria si es que hay cuestiones así precedentes por supuesto o sea, en la poesía hay estribillos que es utilizar pues un un verso que se repite cada cierta cantidad de versos o sea de repente al final de una estrofa como casos claros como el de y no podrán matarlo uno de los poemas o sea el canto coral de Tupacamar II de Alejandro Romualdo o pero el cadáver hay siguió muriendo de César Vallejo ¿no? es el poema Maza entonces ya uno siente o sea, ya es predecible o sea, estoy leyendo esto y ya sé que al término de la estrofa va a haber y el cadáver hay siguió muriendo es lo mismo acá ya sé que va a venir el sangre diferente y esto genera una conexión con el público y se vuelve como una especie de canción para la gente de los coreanos y nadie podría decir que es falto de vocabulario por ejemplo o sea, nadie podría atacar por ese lado porque ya se ve que es intencional algo similar a lo que ocurre con el menor la batalla del menor y trueno la FMS internacional cuando el menor le dice yo tengo métrica y él tiene flow yo tengo calle él tiene flow yo tengo punch él tiene flow y solamente por decir que él tiene flow entienda que entre él y yo no va a haber punto de comparación o sea, acá tú no vas a decir el menor se queda falto de vocabulario está rimando flow con flow no, acá en este caso en el del menor es una figura literaria que se llama la epífora o sea, la epífora es lo inverso a la anáfora la anáfora es una repetición de una palabra al inicio de cada verso la epífora es la repetición de una palabra al final de cada verso en el caso de Skill ¿sería una epífora o sería más bien como tú lo has mencionado un coro? es un estribillo exacto como un estribillo porque acá él no lo está colocando al final de cada verso sino la epífora es necesariamente al final de los versos exacto al final de cada verso en cambio acá él está estableciendo también otra figura literaria que es la similcadencia la similcadencia es establecer una serie de terminaciones o sea que casi todas las palabras tengan la misma terminación por ejemplo acá en este caso Skill pudo haber pecado bueno o sea pudo haber cometido el error de abusar del adverbio de modo o sea un adjetivo que le agrega la palabra mente es decir ágilmente sutilmente rápidamente sagazmente o sea pudo haber utilizado y además lo dice en un par de momentos inocentemente digamos que es la forma más básica más sencilla de rimar con mente exacto pero a sabiendas de esto Skill obviamente un freestyler con ya cierta trayectoria ya utiliza obviamente otras palabras que no escapan a la coherencia de todo lo que está construyendo o sea dice un perro diente muerdo o sea utiliza las terminaciones frente de esta gente o sea ya no es solamente utilizar la terminación mente que la haría más básico más fácil sino que lo establece de una mejor manera los dos hemos llegado por el ascenso oh yes las tuyas de sufrimiento la ambidia está ahogando al niño que llevas por dentro ¿cómo? está claro que en el beat lo mato tus chillas para hacer notar más tu presencia yo hago que se queden mudas las voces de tu conciencia vuelve punto enano más enano que unas bolas de su madre una trituradora y una brigada de toras para ganar mi ambidia hace falta mil horas las que le faltaron en la incubadora crudo demasiado crudo y no solamente esto sino que la diferencia entre erudición e ingenio acá por ejemplo no es que estén necesariamente sacando mencionando libros escritores y todo que es también válido sino que acá más allá de las referencias es el ingenio con el que se está planteando la situación ¿cómo las utilizan? la erudición digamos que es lo que sabes y el ingenio es cómo juegas esas cartas exacto en este caso por ejemplo se juega también con la personificación y se responde justo se hablan por decirlo así el mismo idioma en este caso el lenguaje poético en principio Gassir le dice la envidia está matando al niño que llevas por dentro y juega con esa personificación que la envidia mataría literalmente ese niño que lleva por dentro mientras que Gassir le contesta yo hago que queden mudas las voces de tu conciencia o sea se mete en el mismo terreno de la personificación de establecer a un niño interior o también de jugar con la idea de las voces de las conciencias interesante y vemos por ejemplo otra figura también interesante que es la hipérbole ¿cómo describir la hipérbole? es una exageración exagerada sí exacto la hipérbole es una exageración Sweet Pain suele manejar muy bien el recurso del hipérbole yo creo que es el maestro del hipérbole posiblemente sí por ejemplo esto tiene una pulgada de tórax o sea creo que es una línea que vale la pena resaltar destacar en esta batalla contraracir pero por ahí como que de repente pasó un poco desapercibida y menciona por ejemplo esto de una pulgada de tórax para ganarme le faltan mil horas de entrenamiento las mismas que le faltaron en la incubadora entonces es también hilar toda esta serie de ataques de diatribas pero siempre con una coherencia y aplicando por lo general la hipérbole y acá en un solo patrón le ha metido tres exacto y eso que todavía la batalla entera por supuesto creo que es el que utiliza por decirlo así los insultos o los ataques sobre la estatura de una forma más original tú que utilizas algunos fragmentos de batallas de rap en tus clases esto te ha llevado a tener algún conflicto o esto te ha generado algún problema de los padres que te pueden decir quizás este que tendrá que ver las batallas con la literatura o cómo vas a enseñarle a nuestros hijos con cosas que tienen algunas malas algunas palabras malsonantes bueno es bastante curioso lo que acabas de mencionar las reacciones son distintas en principio tiene que ver mucho con lo que se pueda proyectar porque a veces si esto se toma en forma parcializada o sea si es que tomas un pequeño fragmento y te quedas solamente con este fragmento puedes tener una mala impresión o sea indiscutiblemente si es que algún padre familia o tal vez algún colega que también en ocasiones ha ocurrido que de repente alguien por ahí pase y justo coge una parte en la que tal vez alguien trata de exhibir cierta agresividad y se entiende que por la manera como va fluyendo una batalla de repente alguien pueda decir algo así como te meto tres tiros o cuestiones así y uno dice que pasa porque este tema de la agresividad porque le está enseñando esto que tiene que ver esto no tiene nada que ver con literatura bueno yo para empezar no es que pase una batalla completa tú seleccionas lo que vaya acorde a lo que quieres enseñar por supuesto exacto particularmente a mí me interesó la literatura por el aspecto musical o sea a mí me encantaba la música tenía un montón de discos de cassettes para ese tiempo y el querer indagar un poco en el aspecto literario nació por escuchar algunos algunas líneas en alguna canción que yo decía oye esto está muy bien construido y me parece genial y poco a poco me dio ganas de querer escribir y luego me fue llevando entonces yo ya en mi aspecto como docente yo dije bueno cómo puedo hacer que esto que estoy enseñando le parezca interesante a un estudiante pues si a mí me funcionó de esta manera pues también definitivamente puede ser para un estudiante a mí me parece una manera genial o sea yo creo que si es que llevar un curso de literatura me encantaría que me lo enseñen con ejemplos que me parezcan entretenidos y que sean de mi época también esto creo que queda perfecto para una clase de literatura y te felicito por incluirlo porque también es una manera de innovar claro y es más incluso que cualquiera podría decir que es curioso en su momento o sea cuando tú estabas en el colegio de repente no utilizaba particularmente tanto este recurso porque en principio el campo no estaba tan abierto para el caso de las batallas wow que 14 años atrás aproximadamente o sea es mucho tiempo atrás o sea cuando tú creo que tendrías 13 exacto 13 14 años y para mí por ejemplo en temas de lo que son figuras literarias me servía mucho trabajar con canciones una vez que ya empecé a descubrir todo este mundo no es que yo lo haya visto como un tema netamente utilitarista es decir ah lo utilizo porque me puede servir como una estrategia en clase o como una motivación no o sea a mí me gusta consumir batalla de freestyle o sea no es solamente que lo utilice como un recurso y ya está que feo de repente puede ser que desatinado puede ser que un docente de repente diga me toca entrar a clase que aburrido en cambio cuando ya va con una motivación intrínseca por ejemplo quiero compartir esto el día de hoy quiero compartir esta batalla pues mucho mejor Manuel ha sido tremendo tenerte aquí muchísimas gracias por tu tiempo espero que tú también lo hayas pasado chévere siempre si es para escuchar batallas freestyle parece genial gente ya saben dejo aquí en la descripción el link del canal de Manuel pueden entrar por allá y ver todos sus análisis no solo de batallas sino también de canciones un abrazo y mucho rap me estoy volviendo loco lo noto todo claro todo lo que vivimos no es lo que nos contaron todo está construido todo está masticado para ser consumido si pero que reparos